Música Música Seviyorum ben seni inat Seviyorum hala Böyle yaş görmedim ama Affedim seni anlar Eski günler geçti Sensiz hayat zor geldi Anlamıyorsun Yeni günler geldi Unutamadım seni Özlüyorum Seni benden Kim çaldı söyle Kim yoktu beni böyle Müzik Var ama aşk buna benzer söyle Müzik Arıyorum seni yine Müzik Eski günler geçti Eski günler geçti Sensiz hayat zor geldi Anlamıyorsun Müzik Yeni günler Yeni günler geldi Unutamadım seni Özlüyorum Müzik Eski günler Müzik Anlamıyorsun Müzik Müzik Eski günler Müzik Eski günler Müzik 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 Yeni günler Müzik 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 No hay nada que decir ni nada de qué hablar No hace falta explicarte Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños Si lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis latidos Cada palabra, cada nota que me das Me hace sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Tu voz y la mía En cada acorde, en cada rima Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Es tan distinto junto a ti Soy lo que soy si estás aquí Si no hay nada que decir ni nada de qué hablar Te regalo el silencio Y escucho todo lo que sientes Lo que pasa por tu mente Ya lo sabes Eres la única canción que siempre escribiré Siguiendo mis latidos Cada palabra, cada nota que me das Me hace sentir que estoy contigo Es conexión entre tú y yo En cada verso de esta canción Tu voz y la mía En cada acorde, en cada rima Es conexión entre tú y yo Es conexión entre tú y yo Es tan distinto junto a ti Soy lo que soy si estás aquí Ocko náš Ty rodinu prekrásnu máš Rados máš Keď sa na nich ty pozeráš Častokrát Na deťa mi ty premíšľaj Ktorou cestou Sa vyberú Dobrou Či zlou Preto ti Zo srdca všetci Prajeme Zdravie Lásku Nechťa nikdy Nesklamú Slúsi Šťastia Nech ti tečú pod tvári Nech ti pán Boh Že na nich sa ti len darí Ocko náš Ocko náš Drahy náš Drahy náš Táto melódia Pripomína náš Pripomína náš Na nebi Sa vždy rozsvietí Hviezdička Len tvojí Miluje svojou rodínkou Ocko náš Ty rodinu prekrásnu máš Rádosť máš Keď sa na nich ty pozeráš Často krát Často krát Na deťa mi ty premýšľaš Ktorou cestou Sa vyberu dobrou či zlou Preto ti Zo srdca všetci Vpraneme Zdravie Lásku Nechť aj nikdy Nesklamuj Slúsi Šťastia Nech ti tečú pod tvári Nech ti pán Boh Že na nich sa ti len darí Ocko náš Ocko náš Drahy náš Drahy náš Táto melódia Pripomína náš Na nebi Sa vždy rozsvieti vjeznička I len tvoj syn ťa Miluje svojou rodinkou Titulky vytvořil Je nechť aj nikdy Je nechť aj nikdy I len tvoj Čnáš Laň Čnáš Ljú Čnáš 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 y os hemos dejado una vez con mi padre de límpio, sin tiñe, Nunca, gracias a tiñe. La je只有 una vida, y a los que yo me la llamo, Bienvenidos. ¡No! ¡Horzamos! Para nosotros, ven aquí. Y la salmón de la pirámide, y la salmón de la ciudad de las pilas y los luces que hay al transporte, y la salga de la tierra. 17 y 18 y o Gracias por ver el video. ¿Los Chartos, Sánchez, Frédéricos Date de Arturo, Y ahora, en Pani, comentó que te puso en el mensaje de propósito. ¡Dení la parte de la nota! ¡Gilmira! ¡Señora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luis. Thisår. Gracias. Cebada. ��� murdered. Ivanka. endas. Cebada. LejIVISTA. A残. Reci talks. Prej. Desensão. Co. Co. chemicalbian. Reci осв Hollow. 2003. снимich. e quantitat valumen甚至 unertactualdy. Ingen Olhahole socia así. ¡Suscríbete al canal! Iné už patrí moje srdce, všetko čo môžem povedať, dve ženy neviem milovať. Víde ten večer a stretnem ťa zas, to čo už vyhaslo zahorí v nás. A budeme žiť, ako by sme boli v raji. Držať sa za roky, užívať svet, rozkvitne nám lásky najkrajších vet. Možno rád nájdem kľúč našej stratenej lásky. Prepáč mi prosím, no neber to zle. Iné už patrí moje srdce, všetko čo môžem povedať, dve ženy neviem milovať. Prepáč mi prosím, no neber to zle. Iné už patrí moje srdce, všetko čo môžem povedať. Ďakujem 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 povedať. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.